Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú ya sabes por qué no debes combinar alcohol y volante? Mira, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central que funciona como anestésico e inhibe las funciones de coordinación, control y reflejos. Distorsiona tu visión confundiendo la apreciación de la velocidad y las distancias. Cuando nos subimos a un automóvil, nuestra visión normal de 180 grados se reduce. Y cuando bebemos, se reduce aún más, pudiendo llegar a visión de túnel. Recuerda que la vista es una herramienta vital al conducir. El alcohol produce sueño y fatiga disminuyendo tu capacidad de reacción. Un 25%. Sin importar la cantidad de alcohol que consumas, cuando manejas tomado, te expones a riesgos que pueden dañar no solo tu integridad física y moral, sino que también la de tu familia y amigos. Si vas a manejar, no tomes. No permitas que tus amigos manejen si bebieron y tampoco te subas al coche de alguien que tomó. Toma taxi seguro, llega a casa, te lo decimos como amigos. FISAC